Buenas tardes, perfecto, tres razones. Monseñor, me dice, me recuerda su nombre, por favor. Soy Monseñor Gertardi, Jean Pablo. Pues bueno, ¿por qué su visita acá al país Ecuador? ¿Cómo así? Me invitó al Monseñor Maggi a tener algunas ponencias sobre la doctrina social de la Iglesia y otra porque toda mi vida en el campo de la doctrina social de la Iglesia sobre las cuestiones sociales, económicas, políticas, claramente a la luz de la Iglesia. ¿Señor, usted se lo caracteriza por entrar en el tema migrante tomando una ponencia católica sobre qué es lo que está pasando en la realidad social actual sobre el tema del migrante? Hay una noticia muy interesante sobre esta cuestión. El Papa Francisco decidió de ir en Italia a la isla de Lampedusa por hacer su presencia afectuosa a los migrantes que llegan a Italia y a África. Claramente hay muchos problemas. Hay un derecho a cambiar la inmigración. Hay la insistencia de gobernar y de reglamentar este derecho en diferentes contextos, no solo en Europa o en Argentina. ¿De qué se trata un poco la charla? ¿Está realizando el caso de París? La charla, la conferencia, la conferencia es el tema estadounidense social de la Iglesia, los problemas de hoy en día, problemas económicos, problemas políticos, y también las cuestiones acerca de la vida, del matrimonio. Son problemas nuevos que afectan también la vida económica y social en Europa y en América Latina. ¿Qué viene luego Ecuador en su agenda? ¿Qué viene luego Ecuador? Mañana soy a Quito y después a Ibarra. Es un programa muy intenso, no sé si se dice intenso, pero muy interesante, porque me parece que los obispos entienden lanzar un programa de formación a partir de la doctrina social de la Iglesia, es una iniciativa muy interesante. Muy bien, ¿mejora su nombre, por favor, nuevamente? Mons. Jean-Paulo Crepati, Juan Pablo Crepati. Soy el subispo de Trieste, pero trabajé muchos años en la División Consejo Justicia. Muchas gracias, monseñor. ¿Puedo conversar un poquito y por hacer una anatomita ahí? Sí.